Mi nombre es Pedro González, yo soy un concejal de la ciudad de San Francisco y estoy aquí para decir lo que está pasando con la economía en nuestras ciudades y en nuestra nación. Desde hace dos años hemos estado reajustando el dinero que entra a la ciudad. Hemos estado haciendo recortes en los programas de la ciudad, no hemos vuelto a ocupar nuevos empleados por aquellos que se retiran y ya tenemos como unos 40 empleados que no hemos vuelto a tener porque no podemos pagar en estos días. Ahora, el año que viene vamos a tener más recortes y es probable que tengamos que hacer layoffs. Es muy triste que tengamos que hacer esto, pero va a ser necesario. Y lo que más duele es de que en Sacramento quieren llevarse dineros del Redevelopment Agency. Ese dinero del Redevelopment Agency los necesitamos aquí para no hacer layoffs. Pero si tenemos que dar ese dinero, nosotros tenemos que desocupar gente. y eso es muy triste y no vamos a tener los servicios necesarios para la comunidad. Les agradezco su atención y espero que no se lleven el dinero de nuestras ciudades. Gracias. Gracias.